Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra los ojitos que la mamá va a venir. Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra los ojitos que la mamá va a venir. Para que tú la bailes, no, no, para cantar los al viento, no, no, para que tú la bailes, no, no, para cantar los al viento. Perdió su pañuelo, mi amor perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor entregó su cuerpo. Pasó la muralla, la de amor y el roviento, la de gitana capturar mi consuelo. Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra los ojitos que la mamá va a venir. Calla chiquitín, calla chiquitín, calla chiquitín, cierra los ojitos que la mamá va a venir.